...se quede, en gran medida, en la región. Una línea que asegura está siguiendo el Gobierno en el Plan de Inversión y Creación de Empleo. Que fue presentado en su momento y del que también próximamente habrá algunas novedades que serán anunciadas por parte de la Presidenta y por parte de la Consejera, en este caso de Empleo y de Economía, que como saben también, hoy están haciendo un viaje, están en este momento en unas jornadas en China. El principal, yo diría, mercado, quizá el mayor mercado del mundo en lo que se va a referir, sobre todo a productos tan importantes como los agroalimentarios. Por ello destacaba la importancia de crear vínculos y relaciones comerciales para ayudar así a los emprendedores y empresarios a colocar sus productos en el exterior.